Una, dos... Buena ña Buena ña Ok, lo hago de nuevo ¿Topas? ¿Sí? ¿Leo? Sí, leo ¡No te viste en tanto tiempo! Sí, ni joda, claramente va a pasar mucho tiempo ¿Puedes leer? Ay, no está muy pequeño, no puedo leer Espera, este te abro Te voy a abrir las imágenes ¿No estás ahí? Ah, espera No lo puedes ver No Espera Yo te mando el El screen chat Épico ¿Por qué no se manda? ¿Por qué no se manda? Tomo patas Mmm, patas Patas La, la, la impuestos Mal buceo, mal buceo, mal buceo, mal buceo, mal buceo, no sé algo real, no sé algo real ¿Leo así? Seguro, estoy feliz de que te hayas apreciado Esa no es que Perdón, lo Lo agrandié Deberías haber hecho tu trabajo Se me Se me Se me ha hecho claro de que Se me ha hecho claro de que Duro no está segura, baja tu supervisión La voy a acompañar desde ahora De, de, no, no es segura, pero Él solo, estaba Te hubieran, te pudieran haber Tomado lejos Sabe lo que, sabe lo que me decían Te hubieran, haber tomado Sí, yo no hubiera Venido acá, vamos a ver lo que me decían No, 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 no me ajustes Uah, tu pelo Mira el pelo Peluca Peinado de 2016 Peinado de 2016 ¿Lo leíste? ¿Escuchaste? Sí Perdón por hablar arriba tuyo Ni no se puede cambiar el pasado Tal vez si tú te Pero, voy a hacer mi prueba De vos Tal vez si te pruebas en el futuro Voy a cambiar de opinión ¿Te gusta mi impresión de tofa? Eh, bueno, de todas maneras Vamos a ir a la ciudad ¿A la ciudad? ¿Por qué? ¡Vamos a ver a la señora Candy! Oh, ella Estoy hablando conmigo mismo Bueno, lo voy a acompañar desde ahora ¿En serio? ¿Tú nunca? ¿Yo sé lo que es Hangout? ¿Cómo lo digo? ¿Está repasado? Este, es este... Quedar O... Pasa el rato Ah, sí, eso Pasa el rato, gracias ¿En serio? ¿Tú nunca pasas el rato con la señora Candy? Correcto Pero desde ahora Debería estar de tu lado más ¡Oh! Bueno, entonces Oh, sí, también vas a conocer al señor Bolt También... Dije también dos meses Una vez que lleguemos ahí Voy a tener que... Eh... 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 ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¡Uy! ¿Qué importa? ¿No me molesta? No me molesta... No me molesta... No me molesta... No me mostrará... No me mostrará lo que quieras Gracias No podía... Me quedé trabado Bueno, entonces Porque ya no nos movemos Bueno, entonces... Eh... Eh... Medio mal de improvisación Se va caminando Estoy iniciando En el... Campo del doblaje Un mundo del doblaje Jejeje Y no se cargan las imágenes Se va caminando ¡Cargate! ¡Cargate! Vamos a... Ay, güey Ay... Ay... Pero hay un diag... Se pone que hay un diagoro acá Pero como que no se carga la imagen Acá no Cargar la imagen Cargar la imagen Acá Es lo mejor Jeje Eh... Bueno, chicos Estuvo re lindo el rato, pero el tiempo de que ya me vaya, los veré más tarde, más tarde será la noche. Es mejor no pagar la detención, es mejor no postar la detención, se va a ir a la mierda sin ningún permiso o autorización. ¿Cómo digo business? ¿Negocio? ¿Qué es el negocio donde se refiere? Para ser honesto ni puta idea, pero se queda en su negocio y yo prefiero quedarme fuera de eso. La mejor parte es que Chris ni dijo Ni una mala palabra y solo dijiste Porque sí Esa improvisación, ¿no? Sí ¿Ni idea? ¿No que no vienes con él? ¿Cómo es que no sabes? Debía darle una voz más elegante No lo puedes ver Pero estoy haciendo gestos con la mano Como dije No me interesa en saberlo No nos molestamos Quizás debería ver Quizás debería investigarlo ¿Acaso tiene algún Récord de pasados en él? ¿Refesa Su pasado? No mucho la verdad Se ha salvado Se ha salvado todo por ahí No sé No sé si es realmente un tipo malo Bueno, hice Un delincuente Un delincuente, un güey con el pelo largo Es que ya sabes Ya sabes por qué Espera Espera ¿Tú, verdad? Sí, tú Lo volteaste ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? Ya sabes Quítate bien el micrófono, pero no creo que me van a dejar. Espera, ¿dónde lleva esto? Creo que lleva menos de lo mismo. ¿Qué? A ver, ahorita. ¿Qué pasó? No, Ana, es que creí que me adelanté en pausarla, pero ahí ya está. Ah, sí. A ver otra vez desde el principio. Siguiendo la nariz. No voy a gritar esto, pero... ¿Qué? ¿Estás bien? No, no te heriste, ¿verdad? ¿Por qué estás en un dirigible? Estoy bien, estoy bien. Espera, espera, espera. Perdón, perdón. No he grabado. Bueno, yo sí, grabá. No lo voy a repetir. Repite, bueno. Ya estoy grabando. Uy, no lo voy a repetir a eso. Estoy bien, estoy bien. El señor Tessy cambró y Chris aceptó. En la mirada. Tiene mucho pelo acá. ¿Por qué sigo hablando conmigo mismo? ¿Por qué no estoy grabando las imágenes? Sí. Señora, no te preocupes. Eh... Eh... ¿Cómo que digo? He manejado la situación y ya he retado a Chris. De acuerdo. Y fue un montón de diversión. El señor Comixor estaba... Bueno. Estoy... Agradecida de que Topas estaba ahí. No se lo quería si algo te hubiera pasado. ¿Bien? ¿Por qué no te consigo algo de comida? Siéntese y... Siéntese y... Póngase... Eh... Cómodo. Yo ya tengo las... Bebidas listas. Estres de mentiras. ¿Por qué? Estres de bebidas. Si, las bebidas. Ah, Topas. ¿Qué es lo que quieres? Solo agua, por favor. ¿Bien? Ya... Ya los traigo. ¿Cuándo me quedas? Enojado. Enojado. Enojado.